Y ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, historia en común. Miguel Salahor. Así es, don Jorge. En este mes tan importante para todos nosotros, se respira, se respira esta fecha como una fecha de armonía, de unión familiar, don Jorge. Eso me da a no estar peleando con usted. Voy a hacer la promesa. Vamos a hacer las promesas, sí. Ustedes no creo que pueda cumplirla, pero yo sí. Yo tengo que calmarme ya. De posadas también, ya iniciaron las posadas. El Guadalupe Reyes. El Guadalupe Reyes, no, pues eso ya empezó desde el dios. Por eso, pero ya ahí vamos. Ahí va, ahí va, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Vamos a tratar de que sea menos intenso que el año pasado. Que sea espiritual. Sí, no, no, el año pasado sí estuvo demasiado, demasiado intenso. Héctor Haas, de nuevo cuenta aquí con nosotros. Qué bueno que vienes porque ahora sí. Buenos días. Ahora sí ya trae las nomenclaturas de las calles. Hable, que hable todo lo que quiera. Toda la nomenclatura de las calles que les hemos tanto prometido. Y es más, mira, para hacerte justicia el día de hoy, mi querido Héctor, te vamos a dejar todo el programa completo para terminar con todas las nomenclaturas de las calles. La ranita Freire, que nos hable de la ranita Freire. Entonces, a ver, ahora sí ya. Las preguntas también. Héctor Haas, bueno, a ver, las nomenclaturas de las calles aquí del fraccionamiento reforce. Sí, buenos días. Pues tenemos pendiente toda esta saga que ya culminamos de esta zona donde ahora nos encontramos en el fraccionamiento reforma, que también tiene historia. Extramuros. Y bueno, pues este, todos sabemos esta calle que se llama Washington. Anteriormente se llamó Francisco de Montejo. Ya después, por alguna cortesía, se les otorgó de todos los, este, pues los personajes de América, ¿no? De la, de la Nueva América. Simón Bolívar, los revolucionarios, está acá. Sí, los fundadores, yo creo que los patrios, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Sí, George Washington, Cristóbal Colón, Martín, a nuestros hermanos, que el boulevard es, es parecido, dicen, allá en La Habana, en Cuba, ¿no? Sí. Entonces, este, pues aquí también hizo falta Hernán Cortés, nada más que esta ya no la podía mover de allá del centro. De hecho, ya la habían movido porque Hernán Cortés era, era Madero, ¿no? Era Madero, así es. Era la calle de Madero. Y bueno, en este, este fraccionamiento se hizo por la, por la compañía de ingenieros civiles asociados. En 1952 se, se inauguró esta zona en donde nos encontramos en este momento. Ica, ¿no? Sí, la Ica. Y bueno, pues este, se inauguró como un fraccionamiento, pues de empleados federales. Por eso, aquí se, se hizo, bueno, para empleados federales, ¿no? Para las facilidades, así como tenemos allá adelante que eran casas Tamsa y así, el estatuto y todo eso. Entonces, por eso, algunas calles, saliendo de la nomenclatura que se le quiso dar de navegantes, algunas calles, vemos algunos personajes, ¿no? Que eran respecto a lo federal. A ver Héctor, nada más hacerte una pregunta, sin que te salgas ahora mismo de esto, pero es que me llama la atención, 1952, Ica, Ingenieros Civiles Asociados, ¿por qué Veracruz? Ya entiendo también por qué, por la cercanía con el presidente Miguel Alemán. Así es, sí, 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 era su último. En la época de modernización. Su último año de modernización que ya le tenía que dar marcha rápida ese año, precisamente quitó todas las vías, las que estaban aquí afuera. Es que Bernardo Quintana tenía, toda la familia de Bernardo Quintana tenía mucha ascendencia con Miguel Alemán, precisamente, fueran de sus, de la empresa. Sí, el que empieza Ica, ¿no? Que es un monstruo, ¿no? De constructor a nivel internacional, incluso. Y era los linderos de Veracruz. De hecho, una foto que trajimos. Está buena, ahí la tenemos. La subimos, ¿no? Sí, sí. Que se ven los linderos, este fraccionamiento, ya se ve también fincado allá, las calles del fraccionamiento moderno también. Sí, estate tranquilo porque tienes todo el programa. Creo que ahora sí vamos a sacar las nomenclaturas. Pero eran tan, eran los linderos que la parte de aquí de donde está Colón es donde estaba ya lo del tema del agua, que siempre ha estado ahí lo del tema del agua. Y el puente de ferrocarril ahí, y acá en Martí otro. Ajá, y el puente, pero ahí también ya lo del tema ya de lo del sistema de agua y todo, todo lo del sistema de agua potable para Veracruz. Por eso es que no continúan las calles de Veracruz para acá, porque ya estaba todo el sistema de agua, donde es actualmente SAS, ¿no? Bueno, que está tomado, ¿no? Pero donde eran las oficinas de SAS, era hallado el sistema de agua. Por eso es que están todas esas calles, no hay ninguna continuación para acá de, efectivamente, del lado de allá de Bolívar hacia Colón. La continuación es, así es. Así que ahora está la oficina del Parque Nacional del Sistema Recifal Veracruzano ahí. También están, ajá. Justamente en Grijalva, que fue el que los nombró, ¿no? Fíjate, el que nombró, exactamente. Y Colón, ¿eh? Exacto. Bueno, entonces ya para no sacarte eso, es que sí quería sacar ese punto, porque sí me llamó la atención desde el otro día. Y dije, bueno, en 1952, Ica, sí, Miguel Alemán Valdés, ¿no? Sí. Bueno, antes de empezar con todos los navegantes que aquí, muchos que nos estén escuchando que aquí viven, van a decir, Ah, bueno, entonces por eso se llama así. No cualquier persona ahí tiene el honor de llamarse así, tener el nombre a una calle de Veracruz, ¿no? Bueno, excepto que sean navegantes, son, pues, personajes de, del, pues, federal, ¿no? Tenemos la calle aquí, aquí en donde nos encontramos, Gabriel Garzón Cosa. Dice, incansable promotor de la educación, que fue rector de la UB de 1945 a 1950, creándose en este periodo del Departamento de Antropología de la Dirección General de Educación del Gobierno del Estado y el Instituto Regional Veracruzano. A él se le atribuye el lema de la UB, Liz de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz. Fue gobernador también provisional del Estado de Veracruz en 1920. Sí, aquí ya después se salta a la calle Vasco Núñez de Balboa. Y digo, ¿por qué se salta? Porque por allá estarán algunas que son Anton Lizardo y Almagro, pero no las nombro porque vamos sobre esta avenida donde en este momento nos encontramos en esta estación. Sigue Vasco Núñez de Balboa. Él fue un explorador, gobernante y conquistador español, considerado el primer europeo en divisar al Océano Pacífico y en fundar una ciudad permanente en tierras americanas continentales, que fue Santa María de la Antigua del Darién, en el Istmo de Panamá, en 1510. El 27 de septiembre de 1513 Balboa levantó sus manos en una su espada y en la otra un estandarte con la Virgen María y entrando al mar hasta las rodillas tomó posesión de éste llamándolo Mar del Sur en nombre de los soberanos de Castilla, Juana y Fernando. Hago una acotación aquí que aquí era Mar del Norte. Aquí en las primeras cartas de portulanos en todo nuestro Golfo de México era Mar del Norte, pero ya tenía nombre prehispánico que era Chalchicuayécatl. Bueno, ya era Mar del Norte porque aquí todo lo tenían constituido como la América Septentrional. Septentrional. América del Norte. Aquí, antes de que se llamara Mar del Norte, cuando recién llegaron los primeros portulanos, portulano se le llama a una carta de mar en donde confluyen varias informaciones y se arma una estructura de varios mapas en uno solo, portulano lo usan los navales y se le llamaba Mar del Norte. Pero anteriormente podemos ver el nombre de Chalchicuayécatl. Era el nombre que se tenía para el Golfo de México y específicamente para la bahía de Veracruz. Veracruz, Chalchicuayécatl es un nombre azteca y mexica porque ya ven que la conquista española hacia México no fue la primera. Era parte de una serie de conquistas que ya habíamos sido conquistados por los náhuatl. Héctor, vamos a continuar. Nos tenemos que ir al corte. Vamos a continuar otra vez con la nomenclatura de las calles. Tranquilo. Sí, nomás si vete más rapidito porque ya nos va a quedar menos tiempo, pero de todos modos si no, lo postergamos, no pasa nada. Nos vamos a ir al corte. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Nación Veracruz, en nuestra página de internet, www.nacionveracruz500.com. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración portuaria integral de Veracruz. Y es hora de Veracruz, puerto y puerta de México. Este espacio que es patrocinado por la administración portuaria integral de Veracruz, La Piber, que el día de hoy nos trae de nueva cuenta a nuestro historiador Héctor Haas, hablándonos ya por fin de todas estas nomenclaturas de las calles aquí en el fraccionamiento de reforma. Más que nada por la parte por donde estamos nosotros, aquí en Garzón Cosa y Washington, porque ahora mismo que también estabas comentando sobre esos navegantes y también conquistadores, bueno, pues también se me vino a la mente también Vasco de Quiroga, por ejemplo, que se llevó a Brasil, en Pizarro, en Perú. Y también más adelante hay una calle de Pizarro. En la Santa Rita, atrás de la Santa Rita. Ya es pasando España, pero bueno, continuamos. Bueno, nos quedamos en Vasco Núñez de Balboa. Luego sigue la calle Ingeniero Ernesto Domínguez Aguirre, que se sale del juego este de los navegantes. Pero bueno, es que también recuerden que este fraccionamiento fue dirigido primeramente a empleados federales. Entonces, el ingeniero Domínguez Aguirre, que más adelante cambia el nombre a navegantes, fue el fundador del Centro de Previsión del Golfo de México aquí en Veracruz en 1923 y de la Facultad de Ingeniería de la UB en Jalapa, mucho después. Luego, bueno, nos saltamos aquí las calles de Juan Rodrigo Bermejo, que está más adelante, pero aquí tenemos la de Antonio de Mendoza, que fue político y militar español, primer virrey de la Nueva España, desde 1935 hasta 1550, enfrentando la resistencia como primera autoridad con Hernán Cortés, quien al final se subordinó a su mandato. Ahí lo convenció de alguna manera, pero bueno, tenemos la siguiente, que es Fray Bernardino de Sagún, misionero español, franciscano en la Nueva España, cuyo nombre original fue Bernardo de Rivera, autor de varias obras en castellano y en náhuatl, consideradas hoy entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia del México prehispánico. Posteriormente tenemos Antón de Alaminos, que él sí figura en las exploraciones, en las trayectorias navales hacia el descubrimiento de estas tierras. Antón de Alaminos fue piloto marino y explorador español. Es considerado descubridor de la corriente del Golfo y con ello, la ruta natural de regreso a Europa, recuerden que eran todo por velas, dependían de las corrientes de viento, para embarcaciones de vela. Estuvo de muy joven como aprendiz de marinero en el cuarto viaje de Colón. O sea, él sí participó directamente con Colón. Sí, pero Alaminos viene con Colón, Alaminos no viene con la gente, con Cortés. Bueno, casi todo. Después vino. Y luego viene con Cortés. Ya conocían. Sí, esta primera parte que menciono fue lo primero que figuró y era muy jovencito, era un mozo, un ayudante de marino. Un mozuelo, un mozuelo, un mozuelo. Acompañó ya después a Francisco Hernández de Córdoba en el descubrimiento de Yucatán en 1517 y en 1518 fue el piloto ahora sí mayor en el segundo viaje de Juan de Grijalva en 1518. Después de que Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, fue enviado por este, por Hernán Cortés, a llevar a los reyes de España la llamada Carta de Relación o Carta de Veracruz, también llamada así. Así como valiosos regalos llegando a Sanlúcar de Barrameda en octubre de 1519. También me acuerdo que el padre de Cortés llevó, mandó Hernán Cortés regalos. Luego viene Fernando de Magallanes, marino, explorador y militar portugués al servicio de Carlos I. Carlos I en 1519 realizó la expedición en la que descubrió el canal natural navegable interoceánico en Sudamérica llamado Estrecho de Magallanes. Fue el primer europeo en cruzar el Océano Pacífico y jugó un papel importante en la primera circunnavegación del mundo. A ver, perdón, aquí, aquí, pero no sé cuánto tiempo, nos quedan tres minutitos. Tres minutitos para irle abreviando ahí un poquito, mi querido Héctor, pero a ver, nada más. ¿Todavía Portugal pertenecía a España en ese entonces? Sí, ¿no? Lo que pasa es que... No, 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 todavía no, había una alianza. Había una alianza, pero no también. Y eran rutas diferentes. Eran rutas diferentes. Eran competencia. Pero todavía, Portugal, 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 vaya allá. Después vino la unión de los dos reinos, pero después, porque eran los matrimonios ahí entre parientes y era la prima y la sobrina y luego se casó con una de esas. Más que eran reinos, todavía ni siquiera era España todavía. No, no, era el imperio. En ese momento, acuérdate que ya era el imperio de Carlos I, el imperio español. Ni español, porque era Carlos I de España y Carlos V del imperio alemán. Así es. Ni eso era, ni era Alemania, tampoco era germánico. Sí, sí, pero provenía de ahí. Sí, y partían de puertos de Portugal, ¿no? Pero eran rutas diferentes. Mira, vamos a hacer una cosa, Héctor, para que no nos apriete mucho el tiempo, vamos a dejar pendientes los que quedan y si quieres, vamos a ir, los puedes ir aderezando con los que no están precisamente aquí, pero que son importantes, como Bermejo, como Antón de Alaminos, como, perdón, como Antón Lizardo, ¿no? Que con los que nos faltan son bastante. Son un montón. Tenemos parado. Es que son cuadras chiquitas. Sí, Cristóbal de Olí, todos ellos, ¿no? Son varios los que nos faltan. Si quieres, vamos a ir desahogándolos poco a poco en los siguientes programas, ¿no? Héctor Haas, como siempre. Bueno, ya no te puedes quejar, que ahora sí avanzamos bastante con las notificaturas de las calles. Aquí, Héctor Haas, muchísimas gracias. En el centro histórico tenemos las que hizo el arquitecto Manuel Ruiz Falcón, hace reciente tiempo, ¿no? Que tenemos todas las biografías. Cuando quieran ahí una tarea de sus hijos, van en el centro caminando y ahí van viendo que están muy bien reseñadas. Exactamente, están bien reseñadas. Alberto Tejeda hizo las de los nombres antiguos, ¿no? Sí, las de 1850. Parece de Talavera en algunas esquinas. Todavía se aguantan varias de esas, ¿no? Sí, y Alberto Tejeda también hizo la estatua de Toña la Negra también, ¿no? Ah, mira. En la Huaca, una fiesta que hubo en aquella, entonces. Guateque. Bueno, mi querido Héctor Haas, nos damos muchísimas gracias. Historiador Veracruzano, Miguel Salvador Rodríguez. Nos seguimos escuchando, don Jorge. Nos sigamos en Veracruz, 500 años y más. Nos seguimos escuchando. Cadena Más Latina, Fundacrover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.